FANÁTICOS DEL BLOGUE, BIENVENIDOS A UN NUVO REVIEW AQUÍ EN THE BLOGSHOW Y ESTA VEZ CON EL PRIMER SET DE ESTOS SETS DE AGOSTO 2015 Y VAMOS A EMPEZAR CON EL SET MÁS PEQUEÑO DE SPIDERMAN VAMOS DE LEGO MARVER ESTE SET LLAMADO CARNASH SHIELD SKY ATTACK EN ESPAÑOL ES EL ATAQUE AÉREO DE CARNASH A SHIELD ES UN SET QUE TIENE 97 PIEZAS EL NÚMERO SET ES 76036 UN PRECIO DE 239 PESOS MEXICANOS INCLUYE 3 MINIFIGURAS MILES MORALES, CARNASH, AGENTES SHIELD UN VEHICULO Y LO PUEDEN ENCONTRAR AHORITA EN LAS TIENDRAS JUGETERON ASI QUE VAMOS A VERLO EN LA CAJA TENEMOS UN DISEÑO BASTANTE FADRE ES UNA CAJA PEQUEÑA UN SET DE 239 PESOS AQUÍ VEMOS EL SET LAS ESPECIFICACIONES DEL SET EL NOMBRE DEL SET EN ESPAÑOL ALGUNOS MODOS DE JUEGO CON EL SUPER JUMPER TENEMOS OTRA IMAGEN DEL SET Y UN ANUNCIO DEL PRÓXIMO VIEJO LEGO MARVELS AVENGERS QUE SALE ESTE 26 DE ENERO TENEMOS SOLO UN INSTRUCTIVO ESTE SET NO INCLUYE COMIC UN INSTRUCTIVO BASTANTE SIMPLE AQUÍ VEMOS UN ANUNCIO DE OTRO SET EL SET MÁS GRANDE QUE TAMBIÉN VAMOS A HACER REVIEW Y EL SET DE ANTRON Y OTRO ANUNCIO DE LEGO MARVELS AVENGERS VAMOS A VER PRIMERO ESTE VEHICULO O NAVE DE SHIELD TIENE UN DISEÑO MUY A PESAR DE QUE ES MUY PEQUEÑO ESTÁ MUY INTERESANTE EL DISEÑO ES COMO ALGO COMBINADO UN VEHICULO DE SHIELD CON ALGO DE STAR WARS O UNA NAVE DE ALGUNA O TRA LÍNEA MUY PADRE POR ESTA PORTE VAMOS A REMOVIR LA MINIFIGURA A LA GENTE DE SHIELD Y PODEMOS VER AHÍ EL ESPACIO QUE TIENE PARA PONER A LA GENTE TIENE ESTAS POLITAS PARA QUE CONTROLA LA NAVE EL BIBLE QUE BAJA POR ESTA PORTE VEMOS UN STICKER AQUÍ VEMOS ESTAS PISTOLITAS DE LEGO AQUÍ TENEMOS SUS ALAS ESTA PARTE ES IMPRESA EN EL BRICK ESO COMO ELIZER Y SE MUEVEN COMO VES SE MUEVE BASTANTE POR LA PARTE DE BAJA TENEMOS ESTO COMO TURBINA AQUÍ NOS ENCONTRAMOS CON UN ESPACIO PARA PONER ASNAS ESPOSAS Y DE ESTE LADO EL ARMA DE EL AGENTE EN LA PARTE DE ARRIBA VEMOS QUE TIENE STICKER CON EL LOGOTIPO DE SHIELD Y EN LA PARTE DE ATRAS TIENE OTRA COMO TURBINA Y TENEMOS UN ESPACIO Y TENEMOS UN ESPACIO PARA GUARDAR COSITAS VINEN ESTOS TRES BOLITOS DE LEGO ES COMO UNA CAJA PUERTE DETRAS DEL ASIENTO DE LA MINIFIGURA EN SI EL DISEÑO DE LA NAVE ES MUY AL ESTILO STAR WARS COMBINADO CON UN VEHICULO DE SHIELD TIENE VARIOS TIENE VARIOS DE COLORES SOBRE TODO AZUL MARINO POR SHIELD ES UNA NAVE CON UN DESEÑO BASTANTE PADRE Y CREO QUE LES VA A GUSTAR MUCHO MUCHO ESTÁ MUY PADRE ES UNA DE LA RAZONES PRINCIPALES POR LA QUE MUCHOS VAN A COMPRAR ESTE SET Y ES QUE TIENEMOS A MIELS MORALES POR PRIMERA VEZ EN LEGO PARA LOS QUE NO SEPAN MIELS MORALES ES EL NOVO SPIDER MAN ENTONCES ES MUY PADRE YA QUE LO CREES BASTANTO SIMILAR DE LOS COMICS ENCONTRAMOS ALGUNAS MARCAS AZULES ALRODOR DE SUS OJOS TAMBIEN LA IMPRESION MUY DETRALEADA EN SU CABESA IGUALMENTE LA IMPRESION EN SU TORSO ES MUY DETALLADA MUY DECUERDO AL COMIC Y TAMBIEN AL DE LA SERIE DEL ULTIMATE SPIDERMAN IGUALMENTE NOS ENCONTRAMOS CON LA IMPRESION EN LA PARTE ATRAS DE SU CABESA Y EN SU ESPALDA ESTA ES UNA DE LAS MINIFIGURAS MÁS PADRE DE ESTA COLECCIÓN DE SPIDERMAN EN LEGO MARVEL Y ESTÁ MUY PADRE Y ESTÁ MUY PADRE MÁS PADRE OTRAS DE LA RAZONES PARA COMPRAR ESTE SET ES CARNASH HABÍAMOS TENIDO A BENOM ANTERIORMENTE PERO NO A CARNASH VEMOS QUE TIENE UN DISEÑO BASTANTE SIMILAR PARA AL DE BENOM CON LA MISMA PIEZA QUE TIENE EN SU ESPALDA COMO VEN ESTA PIEZA GILA SE ATURA EN SU ESPALDA TIENE ESTA PIECAS ROJAS QUE ANTERIORMENTE EN BENOM ERAN NEGAS SI REMOVEMOS LA PIEZA DE SU ESPALDA TENEMOS EN LA MEJOR VISTA A LOS DETALLES DE IMPRESIÓN EN SU ESPALDA Y EN LA PARTE DE TRAS DE SU CABESA ESTA MINIFIGURA CUENTA CON IMPRESIÓN EN LA PARTE DE SUS BRAZOS ENTONCES ESTÁ MUY MUY PADRE LE DA UN TOQUE MUY REALISTAS A LA MINIFIGURA Y PODEMOS VER LA IMPRESIÓN TAMBIÉN EN SUS PIERNAS EN SU TORZO EN LA PARTE DE SU CINTURÓN DIGAMOS Y EN SUS PIES POR ULTIMO TENEMOS A LA AGENTE DE SHIELD QUE TIENE UN DISEÑO EN SU TRAJE PUES DE SHIELD AHÍ TIENE EL LOGOTIPO SU TRAJE TIENE LOS COLORES BLANCO Y AZER MARINO AHÍ VEMOS CON UNA CARA DE ASUSTADO TIENE SU CASCO QUE ESTÁ MUY MUY PADRE TIENE IMPRESIÓN EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ESPALDA Y TIENE OTRA CARA SONRIENDO ASÍ SE VE SU CARA SIN SU CASCO Y SU OTRA CARA SIN SU CASCO POR ULTIMO ESTE SET TAMBIÉN INCLUDE EN SUPER JUMPERS QUE MUCHOS YA NO USAN PORQUE LÓXIMA LA PARTE DE ATRÁS DE LAS PIERNAS DE LA MINIFIGURA LAS MALCRADIAN UN POQUITO PERO BUENO ESO ES DECISIÓN DE USTEDES ESTO SERÁ TODO DEL SET ESPERO VES AÍ GUSTADO PRONTO EL REVIEW DEL SET DE RHYNO EL SET MÁS GRANDE DE ESTA SERIES DEL TAMBIÉN SPIDERMAN Y COMENTEN QUE OTRO SET LOS GUSTADRE VER CHECKEN EL CONCURSO STOPMOTION SÍGANOS EN TWITTER O FACEBOOK Y NOS VEMOS LA PRÓXIMA Y CHECKEN EL ESPECIAL 4 FANTASTICOS ES EL MEJOR DE TODO SOCLOS SOCLOS As 94 SOCLOS SOCLOS Gracias por ver el video.